Música Para llegar a Matmata tenemos que cruzar un lago de sal, unos 70-80 kilómetros, por una carretera casi en línea recta, atravesando un lago salado que más que lago salado parece una marisma o una playa sin mar, porque está bastante seco, aunque es invierno y dicen que en invierno debería de tener algo de agua. Casi no hemos visto agua por el camino, pero sí que es bastante impresionante estar aquí en una carretera en medio de la nada, pero porque es que aquí sí que no hay nada, mejor no quedarse tirado en esta carretera. Pero en algunos puntos han puesto estas montañas de sal para que puedan subir y ver la panorámica que hay alrededor del lago, con algunas barcas abandonadas para que les des fotos, por supuesto minerales, esto es lo que hay. Hemos venido al hotel C.D. Driss, que es donde grabaron la piedra de las galaxias, para variar, pero el interior de la casa de los Skywalker, del tío Owen y la tía Beru. Esto es una casa bereber y reformada, y ese de ahí es el hotel. Vamos ahora a ver dentro. Bueno, y el interior de la casa de la tía Beru y el tío Owen, ya me han informado mis colegas, que lo diga bien, es así, hoy en día es un hotel, el hotel C.D. Driss, y estas son las habitaciones en las que te puedes quedar, son del estilo de una casa bereber, y no sé si era la habitación 4, lo tengo por ahí, donde se rodaban las escenas. Aquí pone casa de Luke. Así que el exterior es la casa de Tatooine, del exterior, es donde hemos estado el otro día, y esto sería el interior. Aquí está la recepción, aquí tienen una decoración Super Star Wars, la guerra de las galaxias, los váteres para las tropas rebeldes, y aquí está, el interior de la casa. Había que silbarlo, ¿no? Hemos entrado como Pedro por su casa, vamos, tampoco ni nos han pedido nada, pero... Madre mía, cómo se ha puesto, chaval. Menos mal que hoy visitamos un interior. Aquí los frikis, vamos, se les hace la picha a Pesiglas. Y a las frikis también. Aquí alguna ha dejado su señal, ¿eh? Bueno, más de uno, pero la que nos haya llamado la atención es esa, no sé por qué. Bueno, están interconectados todos estos garitos, y esta es donde graban la escena de la comida de la familia de Luke, cuando le dice el tío Owen que le tienen que acompañar para recoger la cosecha y tal, que no se puede andar por ahí apuntando a ser una tropa rebelde. No tiene tanto encanto como el otro lugar, pero está bonito. Vamos a tomar algo aquí al bar. Estarán cansados ya de poner la música. Ah, sí, esta es la salida. Joder. Vaya tour, ¿eh? Por la película. Hasta aquí el set. El alfabeto bereber, que he dicho yo antes que eran las letras de Star Wars, y mira. Estoy yo enteradísimo de todo el tema. Next stop. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video